Puedo conocer de los dos que fueron entrevistados ahora, me parece que sí vinieron preparados para la entrevista, al menos para el nivel de preguntas que se les estaban formulando. La subcomisión está conformada por los diputados Alberto Romero del Partido Arena, Shafik Handal del FMLN, Guadalupe Vázquez del Partido Gana, Antonio Almendariz del PCN, Jorge Mazariego del PDC, Juan José Martel de Cambio Democrático y Leonardo Bonilla, no partidario. Los parlamentarios deben tomar en cuenta que el próximo Procurador de Derechos Humanos debe cumplir con los siguientes requisitos. Ser salvadoreño, mayor de 35 años, con grado universitario, de reconocida trayectoria en la promoción, educación y defensa de los derechos humanos y con amplios conocimientos en ese campo, de moralidad y competencia notorias, estar en el goce de los derechos del ciudadano y haberlo estado en los seis años anteriores al desempeño de su cargo. Lo cierto es que ya está el cronograma de en qué momento ellos van a hacer la propuesta, la sugerencia, la recomendación a la comisión política, a juicio de ellos, pues de las personas en las cuales vamos a poner los acentos, diría yo, para poder tomar la decisión. La subcomisión entrevistó a Cecilia Maribel Santos Guerra, quien figura como una de las ocho mujeres que participa en el proceso y la tercera mujer que hasta el momento reciben los diputados. Maribel ha fungido como asesora de Planificación Estratégica de la Policía Nacional Civil Región Occidental del 2009 al 2015. Además, asesora técnica de la subdelegación Ciudad Mujer de la PNC en Santa Ana del 2016 al presente año. Otro de los aspirantes es Víctor Hugo Mata Tobar, quien se ha desempeñado desde el 2012 al 2013 como consultor para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, mejor conocida como FAO, actualmente se desempeña como abogado litigante en el libre ejercicio de su profesión. Los parlamentarios tendrán que elegir al profesional con amplia experiencia y trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Las entrevistas continuarán el próximo viernes 24 de agosto a partir de las 9 de la mañana. Con imágenes de Francisco Granados, informó para ITV Noticias, Claudia Martínez. ¡Gracias!